Hola amigos, bienvenidos a esta nueva clase. En el día de hoy vamos a hablar sobre las leyes de De Morgan. Pues bien, lo primero que debemos de hablar es sobre su nombre. Muchas personas les dicen las leyes de Morgan, pero en realidad se debe pronunciar las leyes de De Morgan. ¿Listo? Entonces, las leyes de De Morgan son dos. Tenemos la primera y la segunda. Las cuales pues vamos a estar probando en este video, como se prueban sencillamente con una tabla de verdad. Viendo que es una tautología y por lo cual es una verdad absoluta. Bien, entonces la primera, la ley de De Morgan dice que la negación de P o Q es igual o es lo mismo que decir negación de P y negación de Q. A esto se refiere con que sea una verdad absoluta y es que prácticamente vamos a tener como si tuviéramos una igualdad. Es decir, que vamos a poder cambiar una cosa por la otra cuando necesitemos probar algo. Bien, básicamente a grandes rasgos eso es lo que quiere decir una tautología. Claro, acá como esto es un curso inicial, es un curso para grados sextos, no es para personas que estén cursando una licenciatura o una matemáticas en la cual viene un curso de lógica y conjunto, ¿cierto? No, esto es algo básico, entonces no vamos a entrar mucho en detalles, solo vamos a decir que la tautología pues es una verdad absoluta. ¿Listo? ¿Qué? ¿Cómo determinamos que es una verdad absoluta? Sencillo, porque vamos a tener que todos los resultados van a ser verdaderos. Bien, entonces empecemos. Vamos a probar esta tautología que aparece ahí, entonces empecemos. Se prueba igual. P, Q, necesitamos negación de P, negación de Q la necesitamos. Posteriormente podríamos hacer P o Q, posteriormente la negación de P o Q, ¿listo? Después podríamos hacer negación de P y negación de Q, ¿listo? Con esto ya tendríamos todo y podríamos hacer la proposición completa. Entonces negación de P o Q, sí, solo sí, negación de P y negación, perdón, escribí un 7, negación de Q, ¿listo? Eso es lo que vamos a hacer, es muy sencillo, entonces empecemos. Para P ya sabemos verdadero, verdadero, falso, falso. Para Q entonces ya sabemos verdadero, falso, verdadero, falso. No P entonces falso, falso, verdadero, verdadero, no Q. Falso, verdadero, falso, verdadero. Empezamos con P o Q. Recordemos, son estas dos de acá. Verdadero, verdadero, me da verdadero, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, falso, falso. Debemos de hacer la negación de la columna que acabamos de escribir Por lo cual queda falso, 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 verdadero Y ahora vamos a hacer no P y no Q Estas dos columnas, ¿listo? Falso, 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 verdadero, falso, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero, verdadero Esto con la tabla de la I, ¿bien? Ahora con la del sí solo sí vamos a hacer nuestra última columna que involucra estas dos columnas Y pues ya sabemos que va a ser verdadera siempre que las dos sean iguales Falso, falso, entonces verdadero, falso, falso, verdadero, 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 verdadero Entonces acá es donde nosotros identificamos fácilmente que es una tautología Porque todas las respuestas me van a dar verdaderas, ¿bien? Entonces esto es una tautología, es una verdad absoluta, ¿bien? Bueno, entonces voy a tomar La siguiente ley de Morgan y la vamos a probar también Bien, la siguiente ley de Morgan, entonces Nuevamente tenemos P, tenemos Q, tenemos no P, tenemos no Q Tenemos P y Q, tenemos negación de P y Q Tenemos no P o no Q Y por último tenemos la proposición completa Negación de P y Q, sí, solo sí Negación de P o negación de Q, ¿bien? Bien, nuevamente para P tenemos verdadero, verdadero, falso, falso Para Q, verdadero, falso, verdadero, falso Para no P entonces sería falso, falso, verdadero, verdadero No Q entonces es falso, verdadero, falso, verdadero P y Q, entonces empecemos Son estas dos de acá Verdadero con verdadero me da verdadero Verdadero, falso me da falso, falso, verdadero me da falso Falso, 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 me da falso Bien, ahora debemos de hacer La negación de esa columna, por lo cual Queda falso, verdadero, verdadero Verdadero, ya Ahora, debo de hacer no P O no Q, son estas Dos columnas de acá, falso, falso Me da falso, falso, verdadero Me da verdadero, verdadero, falso Me da verdadero, verdadero, verdadero Me da verdadero Y por último, voy a hacer la proposición Completa que compete a estas Dos columnas, que ya He construido, y recuerden Que con el sí, solo sí Es verdadero, si las dos Proposiciones, o bueno, los dos valores de verdad Son iguales, entonces falso, falso Me da verdadero, verdadero, verdadero Verdadero, verdadero, verdadero Listo, y nuevamente Obtengo acá una Tautología Listo Es decir, que la negación De P y Q La voy a poder cambiar por la negación De P o negación de Q Tengo como si fuese Una igualdad Bien Estas que acabamos de ver Eran las leyes de Morgan Espero que Les sirvan Son ejercicios Bastante clásicos Que colocan Todos los profes Por lo general Siempre le dicen Prueba, las leyes de Morgan Entonces acá ya las tenemos Prueba, bien Espero que Haya sido clara la explicación Si nos fue muy clara Y tienen alguna duda Pues me pueden siempre Escribir, comentar Cierto Y Nos pueden también Recomentar con sus amigos Para que ellos también Estén pendientes De cuando Nosotros subamos Un nuevo video Recuerden suscribirse A nuestro canal Para que siempre Puedan tener De primera mano Los videos que subimos Hasta la próxima ¡Gracias!